Primero me sorprendió porque hasta ahora no había participado por ahí en actividades que proponga la universidad porque muchas veces no se llegan a conocer, pero enseguida cuando Daniela me llamó por teléfono y me habló del BID yo no tenía mucha idea de qué es lo que hacía el BID, entonces me pareció interesante y sobre todo porque la cátedra BID habla específicamente de políticas públicas para el desarrollo y yo siempre digo lo mismo, que me parece que como estudiante de trabajo social y como futuras profesionales siempre buscamos el cambio, la transformación social y las políticas públicas son como la herramienta más macro donde se puede modificar una situación, una realidad, entonces como que enseguida me sentí súper interesada y dije sí, sí, ¿dónde mando? ¿qué hago? y ya quería participar y la verdad que como decía Julieta superó mucho mis expectativas porque eran diferentes profesionales súper accesibles, abiertos a nuestras propuestas, a nuestras preguntas y lo que más me gustó también es este tema de la mirada regional porque por ahí nosotros estamos muy enfocados siempre en lo que es Argentina o Buenos Aires, la Matanza y el hecho de tener una posibilidad de una mirada más amplia también estaba muy bueno y ya estábamos